Música Atrévete de que salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sacale chismas al desmante Préndete en el fuego como un hiper Sacúdote su daño como si fueras un huayper Que tú eres Calle Vera, el trick fighter Si pueden, le apaguen el micrófono, por favor Vamos a respetar, vamos a respetar, les agradezco, ¿ok? Todo eso es para que yo dé el Instagram Arroba la banda sensacional, es todo lo que quieren Ya, de nada, muchachos Bueno, estamos preparados para recibir Hace algunas semanas lo tuvimos en el programa Y están de vuelta para despedirse de Venezuela Y para conversar un poco más con nosotros Un dúo mexicano que se ha ganado el corazón De nuestro país Los muchachos de Río Roma ¡Venga! ¡Las queremos mucho! Ya sé que no hay reglas ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Y busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz, sé, no, sé, no, sé, no No sé si sea tu luz Espero de ver Y me queda un muro Oh, baby, I love you Yo quiero que te llegues en mi mundo Quiero confesarte Y aunque te conozco Y ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho ¡Venga! No vayas a pensar Es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú Me haces feliz, sé, no, sé, no No sé si sea tu luz Pero te veo Y me quedo mudo Oh, baby, I love you Yo quiero que te llegues en mi mundo Quiero confesarte Y aunque te conozco poco Ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Hicí un sembrito Pero no hay nada de malo En decirte la verdad Y es que me gustas tú Oh, de muchas gracias, feliz, no, sé, 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 no. Baby, I love you, yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte que aunque te conozco por tu Y ya te quiero mucho, 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 mucho Pero mucho, mucho, mucho De vuelta al escenario del Súper Sábado Sensacional Bueno, ya es la casa, se quedaron aquí Bienvenidos otra vez ¿Cómo los ha tratado Venezuela? ¿Cómo ha estado esta visita? De maravilla, la verdad Como en casa, de verdad, nos sentimos desde que llegamos En esta visita, la verdad, es que las chicas nos apapachan mucho La gente muy linda, la verdad, es que gracias, gracias por todo ese cariño Son la onda, la verdad Desde la primera vez, pero en esta ocasión yo he sentido, no sé, pues más Les han dado muchos apapachos Sí, además nos gusta, eh, nos gusta que... Ay, ya nos gusta que nos pidan el autógrafo, la foto, pero nos gusta que nos cuenten sus historias Que nos roben besos Oye, sacan canciones de las historias que te cuenta una fans o de repente un amigo Sí ¿Ha sucedido? Sí ha sucedido, algunas veces, pero la verdad es que la mayoría son como propias, ¿no? Ok Sí, sí puedes confundir un poco de dolor ajeno, pero cuando lo estás viviendo o el amor propio Cuando lo estás viviendo es, no sé, tienen como más alma las canciones Ok, tú le has dictado algún despecho, anota ahí Claro, no, fíjate que suele pasar, bueno, ya nos ha pasado varias veces que justamente cuando le estás escribiendo una canción en específico De una situación, obviamente específica, yo estoy justo pasando por eso, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no grabas esto? Y vamos a ver si es para nosotros Y yo, es que es mi canción, o sea, es lo que estoy pasando ahorita Yo creo que es esto, somos completamente distintos, pero en eso estamos como muy conectados No, la música, la música es quien nos une La música nos une, somos totalmente diferentes Bueno, un poco más, la música es el apellido, ¿no? Sí, también, la sangre, la sangre, ¿no? La sangre ¿Cómo nace Río Roma? ¿Cómo, cómo, en qué momento, vamos a ver, qué año deciden, oye, vamos a cantar, queremos vivir de, es nuestra vida esto 2001 2001, 2001, porque antes, bueno, esto empezó jugando, ¿no? Como yo creo que muchos, empezó jugando Cada quien estuvo en un grupo musical de, pues, de boy band, así de ¿No? De aquella época No, de aquella época, y la pasamos increíble, pero llegó un momento en que, en que empecé a componer Y Raúl, cuando cantaba lo que yo componía, pues vaya, le gustaba a nuestros amigos, a nuestra familia Y de pronto vimos que le gustaba a todo mundo Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo En nuestro caso, como, como, fue como un poco al revés Que siempre, mi papá decía, mis papás decían Pónganse a estudiar música Y yo decía, no No, 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 la música no Oye, pero es todo lo contrario, generalmente Normalmente es todo lo contrario Sí, los padres, vaya, y a mí me da mucha risa porque hay algunos padres que dicen ¿Qué quieres ser? Actor Ajá, ¿y qué? ¿Pero qué profesión? Bueno, actor es una profesión ¿O qué quieres ser cantante? Sí, pero vas a estudiar algo No Sí, en realidad, digo, todas las profesiones son, tienen su Complejidad Complejidad, ¿no? Pero yo creía que si teníamos, pues, es que esto se tiene que traer Sobre todo la composición La verdad que yo creo que si no lo traes, lo puedes desarrollar Pero si no lo traes, es muy difícil que te conviertas en un compositor Entonces hicimos como que, cada quien estudia una carrera Más convencional, administración y mercadotecnia Y la música, pues la música está en la vida No necesitas estar 24 horas del día, la verdad Y yo compongo viviendo Viviendo mucho, enamorándote, metiéndote en problemas Ah, oye, pero qué buen trabajo, ¿no? Se va enamorando, se enamora y escribe una canción Es envidiable, envidiable el trabajo La verdad que sí, a veces uno tiene que sufrir, pero alguien lo tiene que hacer Claro, alguien tiene que hacer el trabajo sucio siempre Bueno, yo les deseo lo mejor, los espero siempre en esta Que es su casa, este canal y este escenario Este, la... El nombre de Río Roma ya queda escrito para siempre Cada vez que vengan a Venezuela los esperamos por aquí Suerte con esta gira que yo sé que arrancan próximamente El mayor de los éxitos Y no se pueden ir de este escenario sin regalarle a la gente Esa canción que es una historia Porque a todos nos ha pasado Que llega la persona correcta en el momento equivocado ¡Río Roma! ¡Qué fuerte! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes de acordar De que yo no sepa el tiempo regresar Y no pueda las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de error Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás Aquí estás Y aquí estoy Hoy Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de error Vivámoslo La vida es solo un momento Acérdate Y pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también es lo más bonito Pero también es lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo Acéptalo Escúchame Olvida el mundo Esto es de error Vivámoslo La vida es solo un momento Al revender Y pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Te dejámoslo Y privámoslo Gracias Gracias Solo máximo Gracias Venezuela por todo su cariño Al revender Toda la vida ¡Jajaja!